Estamos aquí en el barrio San Ambrosio, estamos en presencia del estado en tu barrio. ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? ¿Es bueno esto? Sí, es bueno para hacer esto. ¿Sí, no? Sí. ¿Vienes cerca de su casa? Sí, estoy cerca acá, dos cuadras y medio. ¿Qué trámite le...? Estoy haciendo desde la ANCES, nada más. ¿Para usted, para la jubilación? No, para cobrar el salario que cobra mi señora, nada más. No, porque yo trabajé una vez con aporte y después no laburé más y no puede cobrar el salario mi señora. ¿Y lo han atendido bien? Sí, por suerte, lo atendieron bien. ¿Tiene que viajar? ¿Está en la esquina de la casa? Estoy una cuadra y media de casa. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, estamos aquí con la señora. ¿Qué tal señora con la bebé? Sí. ¿Qué bueno esto que vengan cerca del barrio? Sí, te ayudo un montón para no ir, venir, esperar los turnos. Aparte con la bebé, ¿qué edad tiene? Ocho días. Ocho días, felicita. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Olivia. Bueno, ¿y viene a hacer los trámites para ella? Sí, viene a hacerle el documento de recién nacida, sí. ¿Es la primeriza o...? La primera, sí. Bueno, qué emoción. Sí, la verdad que sí. Bueno, viene bien entonces la oficina cerca a la casa, ¿no? Claro, sí, te ahorramos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Acá estamos con otra señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. ¿Es bueno todo esto? Sí, sí. Que venga cerca del barrio, las oficinas. Sí, te ahorra tiempo y te ahorra más cuando tenés que llevar a los chicos a la escuela, que no hacés tiempo, así que un ratito venís a la escuela temprano y después ya te vas a hacer. Te vas a hacer mucho más ágil. Sí, sí, sí. ¿Qué trámites vienes? Yo vine a sacar la SUBE para hacer el boleto estudiantil. ¿Cuántos chicos? Cuatro. Bueno, entonces que lo disfruten. Gracias. Muy bien, seguimos aquí. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo se llama el bebé? Dilan. ¿Qué viene? ¿Hacer los trámites para él? Sí, para él. ¿Qué trámites viene a hacer? Para cobrar por la destinación. Muy bien. ¿Es bueno que vengan las oficinas a los barrios? Sí, sí, buenísimo, porque nos queda cerca. A mí al menos me queda cerca. No hay que andar viajando. Sí, 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 sí. Es todo un tema eso, de andar viajando, gastar plata. Haciendo colas. Haciendo colas. Sí. Así que viene tranquilo, se encuentra con vecinos y la pasa bien. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, ¿y Dilan cuánto tiempo tiene? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y ya va a tener su documento? Sí, sí, ya tiene igual. ¿Ya tiene el documento? Sí, sí. Rápido. Rapidísimo. Bueno, muchas gracias y que lo disfruté. De nada. Muy bien. De esta manera entonces vemos una gran cantidad de gente que se ha acercado aquí a este barrio San Ambrosio, más precisamente aquí a esta calle Corrientes. Entonces decíamos que, como decíamos al principio, facilita el Estado viniendo con sus oficinas itinerantes aquí para el trámite de gente en numerosas áreas, como ANSES, PAMI, también decíamos documentación rápida. Repetimos, barrio San Ambrosio, Ciudad Santa María, Distrito de San Miguel. ¡Gracias!